Tras acogerse a la posibilidad de reabrir los bares en Sonzón por parte de la Administración Municipal, la Policía Nacional pide a los ciudadanos disfrutar con mesura de estos espacios. Esta petición se sustenta debido a que durante el cierre de establecimientos comerciales, las lesiones personales por arma blanca entre ciudadanos en estado de embriaguez se redujo considerablemente en Sonzón. Efectivamente, si bien la Alcaldía Municipal de Sonzón, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, ya está alistando los protocolos para la apertura total de los establecimientos abiertos al público, en especial lo que son bares y cantinas, la Estación de Policía de Sonzón invita a la comunidad sonzoneña para que tome mesura en su actuación en estos establecimientos, teniendo en cuenta que esta actividad es la que más motiva las riñas y las lesiones personales en el municipio. Entonces, si bien la apertura emociona y es satisfactoria para muchos de los ciudadanos de Sonzón, los invitamos a que hagan un buen uso de estos establecimientos y de este espacio que nuevamente nos permiten para la recreación de los ciudadanos. Efectivamente, para los requerimientos de los ciudadanos, les recordamos, les aportamos el número telefónico del cuadrante, el cual es 321-841-2620. Si en algún momento, porque ha ocurrido en los últimos días, hay fallas de cobertura por medio del proveedor de telefonía para este servicio, pueden llamar al fijo de la estación, que es el 869-1632. En este número, siempre alguien les va a contestar y va a redirigir el requerimiento ciudadano hacia el cuadrante. Por otra parte, en el transcurso de la semana se presentó en Sonzón la captura de un ciudadano en el sector La Gruta. El 7 de septiembre del año en curso se realizó una captura por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y municiones en el municipio de Sonzón. Esta actividad es realizada en el marco del registro de vehículos en el sector de La Gruta, donde se solicitó antecedentes al ciudadano, dando positivo para este delito y realizando la respectiva captura. Se reiteran las líneas de atención de la Policía Nacional 321-841-2620 o la línea fija 869-1632.